Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. El irónico zasca de Marta peñate a Silvia tras su salida de gran hermano, o sea que eras protagonista y no lo sabíamos. Silvia fue la expulsada por decisión de la audiencia durante la gala de Gran Hermano, que tuvo lugar el pasado domingo. La hermana de Lucía está presente este domingo en el debate y durante la parte exclusiva de Mi Tele Plus, algún colaborador que otro ha dado su opinión sobre qué le ha parecido su concurso. Además, la ya es concursante de GH, ha contado que tal sus primeros días fuera de la casa. Tanto Silvia como su hermana han recibido severas críticas de parte de mucha gente achacando que han estado gran parte del diáleti más pendientes de lo guapas que estaban o enfrente del tocador, como le decía Jorge Javier en plató durante la pasada gala, que del concurso en sí. Algo que, según Silvia, no era así, maquillarnos nos maquillamos todas. El zasca de Marta peñate. Marta peñate se mostraba contundente, vemos el 24 horas. Tú y tu hermana se estáis maquillándoos todo el día. No intentes hacernos ver que sólo ponemos imágenes vuestras en donde os maquilláis. Silvia se abría paso, se han quedado con eso, pero hemos aportado mucho más. Yo he expuesto muchos temas, como el del Big Bro, que a nadie le importaba y luego le importaba a todo el mundo. Vaya. La colaboradora de Telecinco y pareja de Tony Spaine le daba un irónico zasca en ese preciso momento, o sea, que tú eras protagonista y no lo sabíamos. Silvia volvía a reiterar sus palabras, no lo sé, pero sí que sé que he expuesto muchos temas en la casa, como el tema de la comida. Silvia. Además, recordaba que ha sido la concursante que menos tiempo ha estado en la casa y menos tiempo ha tenido para conocer a sus compañeros. Bastantes temas he expuesto y a la cara, apuntaba la ex-concursante. No iba a ser el único zasca que iba a recibir la hermana de Lucía. Belénro aseguraba que Silvia sabía todo el tema de Nerea y Luis cuando todavía estaba la doble identidad en la casa de GH, y no dijo nada, estás aquí porque no te has mojado. Silvia repetía de nuevo que su tiempo en la casa oculta fue mayor que el del resto. De cuarenta y dos días, tres o cuatro ni te has movido, apuntaba, por su parte, Marta Peñate. La colaboradora de Telecinco y pareja de Tony Spaine le daba un irónico zasca en ese preciso momento, o sea, que tú eras protagonista y no lo sabíamos. Silvia volvía a reiterar sus palabras, no lo sé, pero sí que sé que he expuesto muchos temas en la casa, como el tema de la comida. Además, recordaba que ha sido la concursante que menos tiempo ha estado en la casa y menos tiempo ha tenido para conocer a sus compañeros. Bastantes temas he expuesto y a la cara, apuntaba la ex-concursante. Gran hermano. Introduce tu correo electrónico. Acepto la política de privacidad. Suscríbete. No iba a ser el único zasca que iba a recibir la hermana de Lucía. Belén Ro aseguraba que Silvia sabía todo el tema de Nerea y Luis cuando todavía estaba la doble identidad en la casa de GH y no dijo nada, estás aquí porque no te has mojado. Silvia repetía de nuevo que su tiempo en la casa oculta fue mayor que el del resto. De cuarenta y dos días, tres o cuatro ni te has movido, apuntaba, por su parte, Marta Peñate. Por otra parte, Silvia contaba al principio del programa que tal sus primeros días fuera de la casa de gran hermano, desde que salió expulsada, acostumbrándonos un poco. Lo he visto todo, aunque todavía me falta por ver. Estoy satisfecha por mi concurso y muy contenta. La madre de Violeta es tajante con Eddie, le vi haciéndole las mismas miradas a Elsa. La entrada de Elsa en la casa de Guadalix de la Sierra fue una gran sorpresa para muchos de los concursantes. Rubens, Eddie y Laura fueron los que más afectados se mostraron al volver a ver a la vasca. Elsa no dudó en decirle a los suyos lo que pensaba de cada uno, ni tampoco en darles los ánimos que necesitaban. Sin embargo, para Violeta no tuvo tantas palabras como para ellos. A Eddie le vi como estuvo antes con ella, con esas miradas que le echaba y muy sonriente. Vi peor a Elsa, no me gustó nada. Lo hizo como si estuviese ella dentro, solo habló a los de la habitación azul, explica Laura, madre de Violeta. Días después de ese encuentro en la casa de gran hermano, hemos preguntado a Maite, Elsa y la madre de Violeta por su entrada en la casa.